La Sombra La Sombra La Sombra La realidad construida y destruida. La renovación. La dolor, las perdas, la opresión. La levante de esta misma dolor. Y las lágrimas en escanteio. Soy parte de esta misma moeda. Onde los dos lados tienen un ser igual. Y los gritos presos en la goela, que se soltan, se rasgan en la realidad actual. Y los gritos que se hacen soltar y rasgar, va junto toda mi soberanía. De no más calar y llorar, pero de construir con gracia y sabiduría lo que falta del grito de ousadía. Yo soy la mujer atingida, oprimida, violada. Y este es mi grito. Ajude-nos a costurar esta historia.